Toda la gente se me quedaba viendo solo porque traía un Big Tech crudo en la mano amigos, y olía bien feo. Pero yo no veo que se mueva aquí. ¡Ey! ¡Dobuji! 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 ¡Eh, Tony! ¡Ay, güey! ¡Ya le puse los dedos! ¿Qué? ¡La puerta de la chiva! ¿Pero quién eres? ¡¿Qué? ¿Nos vas a reír? ¡¿Qué hay en la chiva? ¡No, no! ¡No, ya se va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Muy bien y gracias! ¡Muy bien y gracias! ¡Muy bien y gracias! ¡Muy bien y gracias! ¡¿¡Muy bien y gracias! ¡Gracias! 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 ¿Aquí? Tres, para que no! ¡Qué princesa tengo! ¿Tiene una cámara de esto? ¡Todo ojo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva las mujeres desde la cara de la gente! ¡Viva las las queremos! ¡Viva las las más! ¡Viva las las más! Mira, me tomaron fotos, no manches, pauletines Ahorita la grabé, le dije, no quieres mi amiga Ay, ahorita según yo andaba hablando inglés con latino Empecé a leer su cartel Empecé a leer su cartel Ya me dio asco ese Ahora estaba para la miniatura ¿Verdad que es para la miniatura? No son puertas, son asesinadas Son asesinadas. Son asesinadas. Son asesinadas. Son asesinadas. Son asesinadas. Son asesinadas. Maricarmen quiere abusar. A Maricarmen le dicen que no. A Maricarmen le dicen que no. Maricarmen, Maricarmen, no te dejan decidir lo que haces con tu papá y cómo... ¡Ea! ¡Uuuh! Avientale el bus una vez. Maricarmen tiene un problemón... Maricarmen tiene un problemón. Maricarmen tiene un problemón. Maricarmen quiere abortar. Maricarmen quiere abortar. A Maricarmen le dicen que no. A Maricarmen le dicen que no. Maricarmen, Maricarmen, no te dejan decidir lo que haces con tu cuerpo y cómo quieres vivir. Maricarmen, Maricarmen, no te dejan decidir lo que haces con tu cuerpo y cómo quieres vivir. Maricarmen tiene un problemón. Maricarmen tiene abortar. A Maricarmen le dicen que no. Maricarmen, Maricarmen, no te dejan decidir lo que haces con tu cuerpo y cómo quieres vivir. Maricarmen, Maricarmen, no te dejan decidir lo que haces con tu cuerpo y cómo quieres vivir. ¡Por favor, dale a la insinidad! ¡A los plazos guapas! ¡Sos asesinados! ¡No son fuerzas! ¡Sos asesinados! Ya nomás queda alta más. ¡Sos asesinados! ¡Sos asesinados! ¡Sos asesinados! ¡No son muertas! ¡Sos asesinados! ¡No son muertas! ¡Sos asesinados! ¡No son feministas por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡No son que no son feministas por América Latina! ¡No son feministas por América Latina! ¡Gracias! ¡Already we came! ¡Let's go! ¡Bye! ¡See you Monday! ¡Ah! ¡Qué niña! ¡Precio! ¡No me cales! ¡Se manchó! ¿Ya lo viste? ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Ve lo que me regalaron! ¡No manches! ¿Qué es esto? Es un pedazo de... Ya es como diez mil veces que grabas eso No lo puedo creer todavía ¿Qué cosa será? ¿Qué cosa será? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, una encuesta no puedes contestar ¡Oh my goodness! ¡Qué idiota! ¡No! ¡No! ¡No!